Se mide la vida, usualmente en años, pero en Banamex preferimos medirla en acciones. En los últimos años, Banamex ha dado créditos a más de 10 millones de familias, entre ellos, uno que se convirtió en el primer título de los marinos. Con Fomento Social Banamex hemos dado apoyos para la creación de más de 400.000 empleos en comunidades rurales. Uno ayudó a que Miguelito no tenga que trabajar. Con el programa de educación financiera Banamex hemos contribuido a que más de 2 millones de personas mejoren su calidad de vida. Una de ellas es Adelita, que hoy de verdad siente que tiene el futuro en sus manos. Vale la pena cumplir 125 años. Ven y juntos hagamos paz. Banamex, el Banco Nacional de México. Banco, ¿de dónde vienen los Corn Flakes? ¿De una planta? ¿Son de maíz? Las mejores cosas de la vida son naturales. Dale a tu familia lo bueno de la naturaleza con Corn Flakes de Kellogg's, que son ojuelas hechas directamente del grano natural y no de harina como otros. Corn Flakes de Kellogg's, une a tu familia. Kellogg's, vivimos para nutrirte. Si usted toalla sanitaria, ¿le gustaría una toalla sanitaria marinada en jarabe toalla sanitaria? Cuando algo te incomoda no puedes pensar en nada más. Por eso cambié a Saba. Saba es la única toalla que tiene un sistema anatómico interno, que se amolda de manera distinta adelante y atrás. Dale a Saba uno solo de tus días. Saba, con seguridad, la más cómoda. El sabe de ti, el sabe de mí, el lo sabe todo, no intentes huir. Santa Cruz llegó a la ciudad. Con Sincol, deja todos los síntomas en casa, porque no solo alivia a los cólicos, es el único que además alivia malestares físicos y cambios emocionales. Una presentación para cada necesidad. Sincol, la libertad de ser tú, todo el tiempo. Bimbo Natura, la nueva generación de paz, con granos enteros molidos y extra suavidad. Extra suave. Nueva Natura. Disfrútala. Granos enteros. Granos enteros molidos. Miel. Pruébalo. Negro. Saborea Natura. Nueva generación de paz. Te la mereces. Me la merezco. De Bimbo. Corbata. Camisa de corte italiano. Cinturón. Cinturón. Pantalón de vestir. Y creo que mejor ahí le paro. Pero si quieres verlo todo, esta Navidad, ven con tu familia a Milano. Milano, qué bien te va. Rufo, te voy a atrapar. Sí, va a ser magnífico. La Navidad no llega aún. Pero pronto. ¿Cuándo es pronto? Mira, tu reno tiene algo para ti. Un chocolate rico en leche y una sorpresa siempre diferente. Kinder Sorpresa. El principio de algo maravilloso. Esta Navidad, Kinder apoya a los niños de México a través de UNICEF. Ven y déjate conquistar con la voz inigualable de Joan Sebastián en un concierto lleno de amor, secreto y tatuajes. Interpretando lo mejor de sus éxitos. 19 y 20 de noviembre. Auditorio Nacional. Adquiere tus teletos a partir de hoy en Ticketmaster y el 5325-9000. Gracias a ti, vive México. 20 y 20 de noviembre. Telefectivo. Rápida, segura y fácil de usar. Más personas alrededor del mundo van con visa. Ahora sí Pedro sabrá hasta dónde puede llegar la furia de Augusto. Usted metió una mujer en su casa y eso no puede negarlo. ¿Quién era? Pero es que debe... No, esa mujer vive aquí en el San Bartolomé. Yo sé de quién se trata. Así que mejor lo confiesa o de qué. Le puede ir muy mal. Le dirá que fue Francisca. Camaleones, este viernes a las 6. Nora, este domingo es tu turno. Este domingo te toca a ti depurar a tus pretendientes. Aquel que no haya sabido conquistar el corazón de Nora, se irá. Una mujer necesita sentirse amada. Y ustedes no han sabido hacerlo. Tú piensa con cuidado. Me quiero enamorar. Siete de la noche, canal de las estrellas. Llegará el día en que los salones de clase serán más divertidos. Llegará el día en que tu suegro te invite a cenar. Llegará el día en que la mujer de tus sueños se acerque a ti. Llegará el día en que a alguien se le ocurra hacer una deliciosa barra rellena de mango. Ah, pero esa ya llegó, ¿no? Llegó. Nueva Bramfrut Mango. Bramfrut, la barra de trigo con sabor único. El nuevo Folicure Extra te da siete veces menos caída y extra vitalidad a tu cabello. ¿Fuerza y vitalidad? ¿No me crees? Créele a ellos. Ellos son los expertos de Folicure, que desarrollaron una nueva y avanzada fórmula con polisacáridos y geratina, que da fuerza y extra vitalidad a tu cabello. Nuevo Folicure Extra. Que se te quede en la cabeza. Quien te diga que para cuidar la línea debes comer cosas aburridas y sin sabor, no conoce los frijoles La Sierra 0% grasa. Con su sabor de siempre, pero con menos calorías. Porque piensa en ti, La Sierra es el experto en frijoles. Con el nuevo Mr. Músculo Multigusos Desinfectante, limpia y desinfecta toda tu casa. Mata hasta el virus AH1N1. Mr. Músculo. La ciencia de la limpieza difícil. A tu voluntad, Ciel le da toda la fuerza del agua. Hace brotar tu alegría. Mueve tu deseo. Porque el deseo mismo es agua. Mueve tu pasión. Hay vida dentro de ti. No dejes que se seque. Dale agua. Dale Ciel. Ciel. Eso que te mueve. La Navidad se acerca y en Bodega Ahorrera, tus deseos se hacen realidad. Yo quiero una gran cena, alegría y mucho amor. Un hermoso árbol. Y a muchos regales. Que rinda mi aguinaldo. Y que juntos la pasemos muy bien. Esta Navidad, Bodega Ahorrera, cumple todos tus deseos. ¡Felicidades! ¿Cuál es tu sueño esta Navidad? Que mi bebé duerme entre nubes. Darle un futuro a mi hijo. Reunir a toda mi familia. Santander cumple tus sueños porque sortea un millón de pesos en diciembre. Además de muchos premios semanales de 100 mil y 10 mil pesos. Por cada 3 mil pesos de saldo diario en tu supercuenta o supernómina, tienes una oportunidad de ganar. Incrementa tu saldo y cumple tus sueños con Santander. Si no tienes una supercuenta, ábrela y llévate un increíble regalo para compartir en Navidad. Cerdos. Puercos, pollos, corderos. No solo carne de res. Todo tipo de carnes y al mejor precio en los viernes de carnes de Chedraui. Bistec de pulpa negra a 57.50 al kilo. Chuleta ahumada a 49.90 al kilo. Y pechuga de pollo a solo 37.90 al kilo. Por algo en Chedraui cuesta menos. ¿Qué camioneta nueva? Esta padrísima, ¿no? Oye, ¿pero qué no estabas ahorrando para la boda? Claro, yo nunca dejé de ahorrar en el libretón. Poso mirar esta camioneta, ¿saben qué? Me caso en diciembre. Abre tu cuenta de libretón, gana miles de premios o una Jeep Patriot Último Modelo. Con Bancomer, adelante. Sigue buscando el dinero en el colchón y nunca tendremos una camioneta como esa. Porque tú cambias, barritas marinela también. Ahora con un empaque más moderno, pero con el delicioso sabor de siempre. Suave galleta con delicioso relleno hecho de fruta. Barritas marinela. Lo rico se lleva por dentro. Como actriz no me dan miedo los retos que se me presentan todos los días. Ahora tengo en mis manos un nuevo reto que también estoy dispuesta a enfrentar. El indicador de caspa Head & Shoulders muestra la eficacia anti-caspa frente a tus ojos. Para eliminar hasta el 100% del rastro de caspa, yo elijo la marca anti-caspa número uno. Head & Shoulders. Encuentra el indicador de caspa Head & Shoulders. La cantidad ideal de burbujas en la nueva VolFont ahora mineralizada. Ligera. Divertida. Bonafont mineralizada. Pruébala. Vengo de la compañía de luz y fuerza y me debe dar 1.500 pesos. Oiga, pero si yo ya apagué la luz. No importa. ¿Es para mantener a la compañía? Parece broma, pero es verdad. Luz y fuerza del centro requería 42.000 millones de pesos en subsidios cada año. Eso equivalía a 1.500 pesos por cada familia mexicana, aun cuando no recibiera el servicio. Por eso, el gobierno federal decretó la extensión de luz y fuerza para que no tuviéramos que seguir pagando ese dinero. Porque en estos tiempos, a nadie le sobran 1.500 pesos para regalar. Gobierno federal. Hijo, te estoy preparando el mejor arroz del mundo. Vas a ver cuando lo pruebes. Eso está por verse. Como yo soy el mejor de mi, son de mi, mi. Yo soy el verde valle. Yo soy el verde valle. Comprobado por la voz de los expertos. Verde valle, número uno en ventas. El más limpio y en telo. Color en 10 minutos. Para mí es nuevo y sentir mi cabello más fuerte es todavía mejor. ¿Cómo? Con Excel 10 de L'Oreal Paris. La primera coloración permanente en 10 minutos que además deja tu cabello más fuerte. Su peine facilita la aplicación. Su fórmula única da color en 10 minutos y además fortifica el cabello. Mi color hermoso. Justo como lo quería. Mis canas desaparecieron en solo 10 minutos. Cambia a Excel 10 de L'Oreal. La coloración permanente en 10 minutos que hace tu cabello más fuerte. Porque nosotras lo valemos. El calor era insoportable. Y al salir de la maleza me caí al río. Así de la nada lo perdí. Yo iba por todo. Sabía que lo iba a encontrar. Así que arriesgaste, ¿no? Oye, no podía abandonar a mi mejor amigo. La viste cerca, más. Modelo especial. Lo especial cuenta. Todo con medida. Festival Gourmet Sambos. Queridos amigos, soy la chef Margarita Lascurain. Y estoy muy contenta de presentar la receta de mi abuela en este festival Gourmet Sambos. En esta ocasión yo preparé las tortitas de antaño. Visita tu Sambos preferido a los meses de octubre y noviembre. Y prueba las deliciosas recetas de la abuela solo aquí. Si te gusta combinar la ropa para verte bien. Combina también tus alimentos y haz ejercicio. Con eso te verás mejor. Elige estar bien contigo. Elige estar bien con México. Una sonrisa puede cambiar el mundo. Donde 97% de personas sufren de caries. Por eso Colgate y la Asociación Dental Mexicana se unen en noviembre, mes de la salud bucal. Estamos dando revisiones dentales gratuitas. Háblanos y recibe la tuya. Y así juntos salvemos al mundo de la caries con Colgate y la Asociación Dental Mexicana. En noviembre, llama sin costo para tu chequeo gratuito al 01-800-2888-100. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. En 2009, el mundo ha vivido la peor crisis económica en casi un siglo. Inició en Estados Unidos y México, que le vende muchos productos, fue afectado directamente. Afortunadamente, México ha empezado su camino hacia la recuperación económica. Las exportaciones de nuestros productos se están recuperando. Y con ello se aseguran los empleos de miles de mexicanos. Y desde hace tres meses se están creando nuevos empleos. Es tiempo de confiar en el esfuerzo de todos. Porque juntos estamos saliendo adelante. Gobierno Federal. ¿Por qué TAG es el sistema de lectura número uno? ¿Es porque TAG hace que los libros cobren vida al tocarlos? ¿O porque cuando los niños toman un TAG, no lo quieren soltar? Inspíralos a amar la lectura con TAG y el nuevo TAG Junior. ¿Puedo más? Ya no puedo ni caminar. ¿Qué vas a hacer el día que esté mala? ¿Me vas a ayudar? No. Voy a tener que ir arrastrándome a recoger tus pijamas y tus cosas que dejas tiradas. Porque el señor es un buen tinerada. Cancela ruido innecesario con audífono Sony de Radio Shack. Alta tecnología a precios bajos. Radio Shack. Buena idea. Los primeros días en esta Navidad se viven más con los precios de bodega AVEA. Espectacular variedad de productos para decorar tu hogar. Árbol artificial 170 pesos y series de luces a solo 39.90. En bodega AVEA tus deseos se hacen realidad. ¡Felicidades! Levité combina el agua ligera Bonafont con un nuevo sabor mejorado, ayudándote a tomar toda el agua que necesitas. Y eso, la gente te lo reconoce. Quien te diga que para cuidar la línea debes comer cosas aburridas y sin sabor, no conoce los frijoles La Sierra 0% grasa. Con su sabor de siempre, pero con menos calorías. Porque piensa en ti, La Sierra es el experto en frijoles. Es mentira. Solo tú conoces tu verdadero valor. Andrea, en el nombre del diseño. Los mexicanos llevamos el ingenio en la piel. Y es que sin tela, hacemos un abrigo. Sin pilas, movemos un muñeco. Y con aguacate con aceite de oliva, hacemos una de las recetas caseras más ingeniosas para dar una sensación hidratante a la piel. Inspirado en ella, CEST creó el nuevo CEST Natura Aguacate con Aceite de Oliva, que da una asombrosa sensación hidratante a la piel de tu familia cada día. Así de ingenioso, solo en México se nos pudo ocurrir. Cuida la piel de las familias mexicanas. Nuevo CEST Natura Aguacate con Aceite de Oliva. La telefonía digital de Cablevisión es una idea que suena muy bonita. Nuestro confiable teléfono para tu casa cuesta menos que el de las otras compañías y también funciona cuando se va a la luz. Incluye llamadas locales ilimitadas, todas las que quieras. Y además, mejores tarifas para celular. Cambiarte a Cablevisión y quedarte con tu mismo número, bien fácil. Ahorras aún más cuando la contratas en paquete junto con otros increíbles servicios de Cablevisión. Es más, es mejor, es Cablevisión. Claro, también puedes quedarte con otra compañía donde te dan menos si tiras tu dinero. Pero esa, es otra cosa. Bajar hasta 3 kilos con el programa Special K es más que eso. Es no tener que esconderme tras un pareo. Es perder el miedo a decir mi talla. Baja hasta 3 kilos en dos semanas de manera deliciosa con el programa Special K. Y para ti, ¿qué son 3 kilos menos? Kellogg's, vivimos para nutrirte.